El Salón de la Igualdad del Foro Económico Mundial es un lugar de encuentro para cientos de mujeres que ocupan altos cargos en el mundo empresarial. El propósito es ante todo visibilizar que cada vez más mujeres con orientación profesional llegan a la cima y así alentar a otras. Las mujeres deben ser proactivas y esforzarse por progresar en el escalafón profesional. Para Estela Medlicock, directora de Ericsson, es importante que las mujeres líderes sean ejemplos a seguir, especialmente para sus hijas. Intentaba explicarle que el feminismo, que en los viejos tiempos las mujeres no podían salir a trabajar, tenían que quedarse en casa. Y ella me miró y me dijo, ¿qué es lo que ha ocurrido? El lado positivo de esto para mí es que mucha gente me apoyará. Una será un ejemplo para las hijas y eso lo tienes que tener presente todo el tiempo. Pero en muchos países las mujeres no tienen la posibilidad de trabajar ni de convertirse en un ejemplo para sus propios hijos, como en Afganistán e Irán, por ejemplo. En estos países las mujeres pierden hasta sus derechos básicos. La directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas está consternada por los últimos acontecimientos ocurridos en Afganistán. Pero no solo aquí se percibe un retroceso. Las mujeres son iguales, esto es un hecho. Pero vivimos en una era en la que tenemos que reafirmarlo y exigir que las mujeres sean respetadas. Creo que es importante, por ejemplo, para que los jóvenes conozcan la verdad, para que entendamos la diversidad sexual en una nueva era. Son temas difíciles de abordar y la comunidad empresarial puede marcar la pauta con el permiso parental, con el cuidado de los hijos y preguntando a las mujeres qué es lo que desean hacer, para que puedan tener éxito y liderar en un entorno empresarial. Las mujeres deben seguir luchando incluso en los países libres y democráticos, para que todas avancen en igualdad de condiciones en sus profesiones y también para poder asumir el liderazgo. Pues nos vamos directos a Davos con nuestra compañera Carol Guerrero. Carol, tú vas todos los años al Foro de Davos. ¿Ha notado mayor participación femenina este año? Paco, la verdad no solo he notado más participación femenina en esta edición del Foro Económico Mundial de Davos, sino que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, ver mujeres en un rol protagónico de delegaciones como la de Arabia Saudita, que en años anteriores la verdad es que solamente veíamos hombres. De manera que sí que se nota, aparte de eso, recuerda tú Paco, que la apertura de este Foro Económico Mundial fue con la primera dama de Ucrania, la señora Olena Zelenska, también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Además de eso, pues las invitadas de siempre, las participantes de siempre, como la señora Christine Lagarde del Banco Central Europeo, Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Así que, sin lugar a dudas, sí que se ha notado esa mayor presencia femenina en esta edición 53 del Foro Económico Mundial. Hoy ha sido una jornada en la que Latinoamérica ha copado buena parte de la agenda. ¿Qué destacarías, Carol? Bueno, Paco, han sido tres sesiones latinoamericanas en el día de hoy aquí en el Foro Económico Mundial. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, podríamos destacar que él ha criticado el capitalismo en un lugar donde muchos elogen el capitalismo, pues él lo ha criticado. Dice que esto ha llevado al mundo a un punto de no retorno y a una anarquía global. También se ha pronunciado, también se expresó el presidente de Costa Rica, él ha pedido ayuda financiera para su país, porque dice que, pues, aunque pueden ser solidarios, no están en capacidad de acoger a tantos refugiados nicaragüenses que les han llegado y que les siguen llegando día a día a su país. De otra parte, también, por ejemplo, el presidente de Ecuador, pues él ha querido promover proyectos de energía renovables. Dice que ya se han invertido 400 millones de dólares con este objetivo. Y la vicepresidenta de República Dominicana, pues, ha querido destacar la importancia de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas que, según ella, son las que están ayudando a sostener los empleos en República Dominicana. De manera que hemos tenido acá una fuerte presencia latinoamericana y todos expresando sus necesidades, pero también sus logros en esta edición de Davos. Gracias, Carol, desde el Foro Mundial de Davos.